Inventario 19 BE 40757 es un vehículo Spark modelo 2017 color beige Presenta daño en la parte frontal, lado derecho La puerta delantera dañada, daño también en la suspensión delantera hasta chueca La apacia rota, también su rejilla y faro de niebla Moldura de la rejilla, rota, cuenta con la parrilla, su emblema Faro de niebla izquierdo, cofre ligeramente descuadrado El faro izquierdo no se alcanza a ver roto, su motor aparentemente completo Cuenta con la batería, computador y caja de fusibles El aceite de motor está sucio Rines de aluminio, llantas desgastadas Ligeros rayones en la salpicadera El parabrisas no se alcanza a ver dañado Su espejo completo Pasamos al interior, las vestiduras son de tela y están sucias Es estándar, cuenta con su pantalla Cuenta con 139.391 kilómetros Vidrios eléctricos Una cajuela, la salpicadera dañada, su faro está roto Cuenta con unas señales de carretera Su llanta Cuenta con el gato La llanta trasera derecha es rimpla casero La llanta está completamente baja Perdón, completamente desgastada la llanta La moldura de la puerta trasera doblada Su puerta delantera dañada El estribo de la parte interna doblado Cuenta con el cristal La puerta completamente dañada Su pilar inferior está bollado También la punta del estribo La suspensión recorrida y chueca El rim está roto También la llanta Chau.